Anoche fuimos convocados aproximadamente a las 12 de la noche en el Torre Norias, del Molino, donde uno de los ascensores había fallado y había quedado gente atrapada en el interior. ¿Cómo fue? ¿Viajaban cuántas personas el ascensor? Bueno, al arriba del lugar nos encontramos que adentro del ascensor había una de las chicas y otra femenino, había alcanzado a bajar. O sea, la primera bajó y la puerta se cerró automáticamente, quedando una de las chicas en el interior. Los comandos no respondían, esto era en el piso 10. ¿Cómo estaba esta chica? ¿Cómo quedó? No, estaba bien porque quedó con su compañera afuera que le hacía la parte psicológica. Nosotros primeramente se mandó un bombero que iba cerca porque hay un procedimiento para hacer el rescate, que es resetear la parte eléctrica. Bueno, se hizo esa parte y no respondía. Así que bueno, ahí se mandó una unidad de rescate para poder forzar la puerta y poder sacarla, ¿no? Este edificio ya había tenido varios problemas con el ascensor, ¿no? Mirá, este es el edificio, la torre más nueva. Nosotros hemos acudido mucho a la parte de los hilos, pero esta creo que es la primera vez que se acude. Así mismo nosotros luego del rescate hicimos todos los cortes de energía para que no siguiera funcionando el ascensor, ya que no respondía a las maniobras habituales. Sin embargo, es un ascensor nuevo, creo que es un tipo de ascensor automático. Sí, tienen un mantenimiento que es legal, ¿no? Tiene todas las calcamonías pegadas ahí. No entendemos por qué pudo haber fallado la parte eléctrica mecánica, ¿no? O sea, la parte electrónica. Exactamente, sí, porque bueno, no respondía a ningún control de ningún piso ni demás, entonces bueno, tuvimos que hacer fuerza mecánica para poder liberar. ¿Le costó mucho trabajo poder sacarla? No, no, primero hicimos toda la parte, la maniobra, como te decía, eléctrica, porque no queríamos dañar nada mecánico, pero no, luego de 10 minutos y vimos que no respondía, bueno, usamos palanca y liberamos. Eso fue más o menos unos 15 minutitos. Déseme algo, ustedes en este momento en Marcos Juárez hay varios edificios de altura que tienen ascensor. ¿Han hecho algún pedido del Consejo Deliberante para que tome algunas medidas, alguna ordenanza que regule los ascensores? Mirá, de nuestra parte hemos hecho visitas a cada edificio de altura y donde existan ascensores para tomar conocimiento. ¿Dónde están los tableros de control? ¿Cómo se manipulan? Porque ningún ascensor es igual, son distintas marcas, modelos. Tenemos unas llavecitas especiales para abrirlo, así que... De la parte nuestra es la parte preventiva, como para decir, bueno, sucede algo, vamos y ya sabemos cómo actuar, dónde se encuentran las cosas y demás. Lo mismo lo hacemos con la parte de incendio y con la parte de rescate. Lo que se refiere a reglamentación de ascensores, sé que hay una ley y que, bueno, el Consejo debe estar al tanto de esto y le debe exigir a cada fabricante de edificios qué tipo de ascensores o qué normativas tienen que cumplir para instalar un ascensor. ¿De esta marca ya habéis tenido algún problema con estos edificios? Creo que son los mismos ascensores en los tres edificios, ¿no? Son los mismos ascensores, así que, pero te vuelvo a repetir, el que tuvimos problema es en la torre de los hilos, los redondos. Ahí sí, ya fuimos varias veces que hemos tenido problemas con los ascensores. ¿En otros edificios también tuvieron problemas? Hemos tenido en el edificio Alem, pero hace ya un par de meses atrás, un problemita, que fuimos y sacamos una persona, pero en los otros edificios no.